El que nació El que nació El que recubre descubriendo noches Y este no ha dado feliz las maduradas Me lastima el amor porque me habita Y no consigue mi dolor callarlo Me hiere el corazón y no lo oculto Si es que tú se no quieres recordarlo Si acaso recordarás el amor El que me dice, me dice cada día mujer divina Si acaso recordarás el amor El que tu boca, tu boca me decía cositas buenas Si acaso recordarás el amor Calmarías todas, todas mis angustias Si acaso recordarás el amor Vivirán tal vez mis ansias mutias A ver, a ver, cómo mueve la colita Si no la mueve, la quema palita A ver, a ver, cómo mueve la colita Si no la mueve, la quema palita Si acaso recordarás el amor Si acaso recordarás el amor El que tu boca, tu boca, tu boca me decía cositas lindas Si acaso recordarás el amor Calmarías todas, todas mis angustias Si acaso recordarás el amor Vivirán tal vez mis ansias mutias